Alfombra roja, fotocall, smokings y paparazzis, al más puro estilo de la entrega de los Goya, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València se ha vestido de gala para la primera edición de los premios Pájaros Bici. Es un reconocimiento al trabajo de los alumnos de la asignatura Producción Audiovisual que han conseguido realizar un cortometraje. Este año se han presentado 10 cortometrajes como trabajos de la asignatura y la calidad de los mismos nos hizo pensar que quizá era una buena idea recompensarles de alguna forma llegando hasta el final, es decir, una ceremonia de entrega de premios para que también sepan cómo se tiene que comportar uno cuando le entregan un premio. Y eso es lo que hemos hecho, hemos convocado los premios Pájaros Bici. Se han entregado los premios al Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejor Película fallados por la Real Academia de los Pájaros Bici, compuesta por 5 profesores de la escuela de asignaturas relacionadas con imagen y sonido. Un monólogo y una actuación en directo han amenizado el acto. Ha rebasado todas nuestras expectativas, las producciones son muy buenas, algunas son de calidad francamente profesional y no es que ha sido al revés, ha sido precisamente por cómo se lo han tomado que nosotros hemos decidido hacer una cosa como esta. Expectación y muchos nervios por conocer los ganadores de los premios Pájaros Bici. Los cortometrajes Sin Título y Base Camp han conseguido alzarse con 3 Pájaros Bici cada uno. Sin Título ha ganado Mejor Película, Guión y Sonido. Y Base Camp ha ganado el premio a Mejor Actriz, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía. Ni me esperaba que me fuesen a proponer mis compañeros que son los que han hecho el teaser, pero bueno, ha sido una sorpresa porque yo digo, para mí no lo he hecho tan bien, pero la gente la verdad es que me ha dicho que le ha gustado mucho y estoy contenta. Para mí es increíble porque creer más con el equipo que hemos trabajado es increíble el tiempo que han dedicado. Yo siempre les digo que si le dedicaran tanto tiempo y hicieran clase como en el corto, pues aprobarían todas las asignaturas porque ha sido brutal el trabajo que han hecho y súper orgulloso de cómo lo han hecho. Estoy muy feliz. Después del éxito de esta primera edición, el Pájaro Bici espera tener larga vida para poder volar y premiar futuras generaciones de productores audiovisuales. ¡Gracias!